pero continuamos de acá con chaviza espero que usted le vaya dando seguimiento a nuestro contenido recuerde darle like suscríbete comparte y bienvenidos a al canal de álex blogs chaviza entonces que no iba a decir lo que nos trae después de gracias a este álex o una persona muy pública para todos en diferentes países tanto como lo es en colombia en todos los países de norteamérica centroamérica y también parte de sudamérica donde pues un vídeo gracias a los chicos talentosos que tienen sucede pues están llegando lejos así que como les decía verdad vamos a sacar lo que viene yo no me creo nada no soy nadie que mire es que mire este álex le quiero decir una cosa usted no se crea usted no se crea lo que usted cree hace por lo que hace por lo que vale tanto como Carmencita vente para acá niña estás allá toda escondida regañada te regañas tu novio o que marido ah tienes marido se te nota y vieras pues ¿le qué le nota la mujer cuando tiene marido chaviza? eh fíjese que la mujer disculpe yo soy bien preguntado no importa fíjese que cuando uno bueno yo ya pasé esa experiencia se tapa pues a mí ya nadie me va a dar paz y entonces lo que yo le quiero decir mire lo que yo le quiero decir a esta bella muñeca que se le nota porque somos amigas en las redes como tanto como youtube, tiktok, facebook ¿y qué te parece mi tiktok vos? pues fíjate que me pongo a reír porque duro, ay mi amiga Carmen me tira Donahí vao me tira Donahí y dice entre más lejos me vayan más te quiero junto a mi te voy a que le va a dar de hasta la mujer te corté el chambre que la bicha rosera conmigo y eso porque si me puedes contar a ver vos, yo no, yo no entiendo por qué la loca se ha clavado con el bicho pero este, Alex, tú como persona de, 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 de edad no, como persona que, que llevas a este canal a la cima, gracias a Dios, eh, como puedes, eh, como ves eso entre Carmen y Adonay y Adonay y Adonay, ¿verdad? yo lo veo normal si es hombre, él es, ella es mujer igualado y si los dos quieren engañar a cada quien a su pareja, pues yo soy libre, por mi no hay problema fíjate que, déjame decirte pues la verdad, eh te respeto ante todo Chuy pero yo le digo a esta que se de su lugar como mujer y que respete para que la respeten yo he dicho, yo no voy a hacer algo si a mi no me gustaría que me lo hiciera ¿me entiendes? pero si yo hago algo, eh me voy a tener a las consecuencias y esperar que a mi me lo van a hacer igual o el doble o con una cuarta más, porque todo en la vida se paga, Chavice usted bien sabe que todo se paga y la verdad que cosas de la vida y con respecto a Donahí Carmencita creo que, eh, déjame decirte que creo que por ahí viene que a Donahí se ha ido eh, dice que de vacación va, él dijo que quería irse pero, eh él se deja matar de la bicha ¿como? digo como a ver porque si, porque ella le nota osea, ¡están metidas! se le nota fíjese que, que Carmencita me dijo eso a mi pues, este, me estaba diciendo ella que acuerdate que un niño no sabe que es lo que es que que, este, Donahí es una persona muy pequeña yo pienso que ha sido, eh, un muchacho que agarró a la primera mujer y se ha enamorado eso pasa en diferentes, este, muchachos que se y usted cuando conoció al primer muchacho no ha enamorado de usted fíjese que yo llegue a un tema muy, muy, no se si controversial entre de mi misma eh, pues fíjese que dije yo, bueno, la vida es para disfrutar la vida es para, la vida es para disfrutar, la vida es para quererse pero quererse, amarse, eh, apasionadamente en las, en los momentos pero ya para tener algo, eh, complicado para uno estar acompañado, estar así, mira que donde estas, mira que allá venís no le gustan a los hombres tóxicos no, a mi eso no me gustan, porque la verdad las cosas lo que pasa es que va a decir sinvergüenza usted no, déjeme decir a mi no le gusta que la monitorellen la verdad de las cosas que no me gusta, sabe por qué porque el hombre puede ay, esta chaviza es malilla el hombre puede decir misa y uno puede decir otra cosa porque la mujer la mujer, si mi amor, puede explicar lo que quiere no, usted lo tiene que cagar y entonces fíjese que lo que yo le quiero decir es que hay mujeres que, que agachan la cara, agachan la cabeza eh, pues este espérese, espérese espérese no, esto no, no es para mi esto no, no puede ser que yo engañe a mi, a mi este a mi hombre, a mi pareja porque este, la verdad son cosas que que la mujer siente feo si siente feo porque la mujer puede engañar al hombre y el hombre se muere el hombre se siente este se siente mal pero ahora díganme ustedes como van a sentir que un un hombre engaña a una mujer no, yo soy hombre el caballero dice yo soy hombre a mi nadie me puede engañar porque porque yo puedo hacer lo que yo quiera en cambio la mujer y eso está muy mal así que eh, cambio me dijo a mi que adonai se había ido por eso porque la novia es bien tóxica así que no, yo por eso prefiero no tener nada y yo le he tenido mis romances este comienzo pero tampoco voy a tener no, corazón esto es para mambo o para los textos ah, para ay y te ha abusado si, yo que son millos los que traía pues no, pero que eran las mascarillas que usaban allá no, son los que yo traía puesto porque había bastante frío para ponerme con huella claro pero ahora son huele a chiche pero ahora me lo quito porque aquí está haciendo un vapor horrible temible y bueno y está abusado está limpio está limpio por ponerlo otra vez no, está bueno pueden sacar ahí lo que viene no, entreguen lo que nos gusta le voy a entregar pues bueno les voy a entregar lo que les he traído este sombrerito es para el club este sombrero da mucha importancia da mucho es de allá da mucho este mucho simbólico de allá simbólico y también una atracción muy fuerte porque por estos sombreros las mujeres se derriten se derriten por al ver el sombrero del hombre así es un colombiano y este para mí sí porque es un símbolo del sombrero es un símbolo de cada hombre colombiano chica que tal me miras chaviza pues fíjate que es rico y sabroso cambias todo cambia tu vida ya se ve que le sonríe más tu tu cuerpo tu todo verdad todo lo que tú tienes todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida todo lo que tengo es tuyo así es pues este pantalón gracias chaviza este es para ti también 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 está nuevo sí ay traje marca y y el ribay original pues claro hija yo te voy a traer algo que me lo puedo acampar claro y este es para ti carmen es una bufanda para que salga hoy que ya viene el invierno y no te puedas sentir este mal de tu garganta y este también carmen es para ti te pueda ver rica y sabrosa chaviza 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 y este también carmencita es para ti me acordé de ti andaba allá y dije yo la choriza pereja no me queda no mi amor mira chaviza no me abrocha de acá no corazón tienes que quitarte el que el que esta tiene mal cálculo con uno tienes que quitarte lo que cargas puesta y quedarte haciendo un chaviza y este para ti carmencita y este es tu vestido y yo ya te lo trae si para que eres espectacular y como haces yo creo que cuando vaya mas repartir juguetes este año te voy a llevar fíjate que estaba pensando muy bien ese y dice sería bueno y que vayan vestidos así de diferentes de virtuales todos los chicos para que vamos a ir disfrazado entregar yo voy a ser el capitán garfio así que este es para ti carmencita y mira ya les traigo una vez pero igual verdad una vez así aquí tengo otras cositas aquí tengo este bolso también para que vayas al mercado para que vaya a traer cosas chorizas me llamo chaviza aquí traigo un bolsón para Wilmer para que lleve este lleve a su casa y que traiga más cafecito de morita y flor de risotto cuando el limoncito para que vaya y los traiga llenos para que puedan llegar de gracias gracias niña choriza chaviza y este sentito también es para Wilmer lo traigo para ha traído para donde ahí pero este creo que me quedan ese los estoy entregando me lo puedo y la chaviza 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 y aquí les traigo unas cosas de esta para que puedan este tapar las cosas verdad aquí traigo otro paquetito ustedes que son personas que miren chaviza Ya ves Y me da Vaya Todo perfecto De la vuelta Oh, ya cambió bastante Mira Estos son para las personas que duermen De día y zampárselos en la boca Estas cosas Aquí viene otro bolsoncito No sé quién nos va a agarrar Se llama el amigo Y pues aquí viene una bocinita Que esta me la encontré allá En una Una sucursal En la capital Y yo la llevo para Ale Porque veo casi Sale al río Sale hacia la playa Van a visitar la playa, los ríos O sea, van lejos y acaba Y siempre tienen que llevar una cosita de esta Para que puedan escuchar La música y hacer su bailecito Aquí está Y también traigo Un boxe Miren ¿Y eso para quién? Ese es para Guilme Para Guilme Muy chiquito Era de mi difunto Este Marido Hace 22 años Pero miren Pero muy chiquito niña Chaviza Miren Y un calcetíncito también Para ahí Ay, si ya está roto esta vez No Chaviza Este no han comido la cuca Y también traigo Lo que es otro calcetín Pero creo que vienen impares Como siempre Una la carrera Trata la manera de meter algo ¿Y ese para quién es? Algo que venga Para Ernesto Que venga este Los pares completos Pero ¿Y es para quién es? Y por aquí viene otra Dice Esta dice Para tilín Esta es para tilín Y pues aquí vienen Lo que son estos Lilos delantales Que son para ustedes Como les digo Esto Esta manta Estos delantales Son para Los traigo Especialmente Para el canal Porque como hacen Este comida Hacen este Y van a repartir A las personas Eso les sirve mucho Para que ustedes puedan Puedan este Llevar tapadito Y puedan tener Un mejor este Gracias Esa es la comida Saludada Para las personas Chaviza Aquí te mandaste No Y aquí viene Una crema Para Wilmer Para que se depile Las zonas Íntimas Dicen Zonas íntimas Dicen Así es Pues esto es para eso ¿Verdad? Así que Wilmer Tienes que andar Una Eres una persona Muy bonita Es una persona Muy bella Tienes que andar Bella Tal como es Bien Bonito Aquí vienen Unas punteras Estas punteras Pues son para Blanquita Acción Blogger Así que Blanquita Fue un placer Haber visto tu video Pues lástima Que no pude conocerte No pude estar aquí En lo que es tú Tu sede Donde grabas Tú Gales ¿Verdad? Por 20 minutos Sí mi amor Si quieres Si tú andas peluda Pues te puedes echar eso Y ya ves que quedarás Como taco así Acabamos de nacer pelona Yo desabuso Mira Y pues Ando pelona Miren Toda la Aquí Bello Bello que me sale Es bello que me lo quito Así que Este Eso era todo Chicos Lo que le traía yo Quiero ver acá Ya no traigo más nada Pues ya este Lo que traía Ya se los entregue Quiero ver mi bolso Y anda Y anda mi bolso También Mira pues Y que este No hay ahí Aquí anda Bueno que aquí no ando nada Aquí solo andan las tarjetas Mi visa Mi pasaporte Y todo lo que ando acá Así es pues Gracias Alex Por haberme permitido Estar en tu casa Gracias porque Siempre nos has Nos da A todos los suscriptores La bienvenida a tu casa Y este para respirar Para todo lo que usted quiera Para manos Brazos Axilas Partes íntimas Tanto como por allá Y por acá Verdad Para Saca los peños Saca todo por 20 minutos Ya te los dejas Liso Liso Y pues Los puedes usar Así que Aquí ya no ando más Y con la respiradora Ay hijo Eso es muy mal La respiradora No sirve Mira pues aquí anda Más crema Esta es la que uso yo Mira Y aquí ando también Lo que es una Dija Niña Pero este es mi bolton Y que anda haciendo usted Quiero Para sentarse Así es pues Esto ha sido Todo Y pues la maleta Y lo no trae ahí Fíjense que le traía Dos a la Carmencita Pero creo que Como el Ya no trae Ni madre Ya Creo que andaba Ahí en la cartera No loco No Se me olvidaron Allá Los hilos Sí No Solando mis cremitas Y mis Y mis tarjetas de crédito Así que gracias Alex Por ver Y gracias a todos los suscriptores Por hacer parte de este canal De Alex Se les quiere mucho Pues yo solo los conozco Por comentarios Por Saludos Pero la verdad Me gusta mucho Que apoyen el canal De Alex Así que Gracias a mi querido Este Staff de Alex Wilmer Carmencita Donahí Blanquita Y Tilín Verdad Así que gracias Por haberme recibido A la única persona Que no pude ver Es a Fernando Pero la verdad Muy pronto Muy pronto Lo veré Porque vengo por dos semanas Para estar Lo que es acá En El Salvador Y con ustedes Chicos Así que gracias Y no es lo que ha querido Salir en cámara Chaviza Así que fíjense Que yo dije Voy a ir a conocerlo Pues ya los tengo En mí Yo no valer madre Carmencita Ya este Una muchacha Que nos comunicamos Por videollamada Y pues ahí todo Y también Alex Blog Ha sido un gusto Alex Que sigas adelante Pues tu canal Es muy bueno No Vengo por dos semanas Así que Pero me estoy despidiendo Porque ya entregué Lo que le iba Iba a este Gracias Oiga Muy amable Y Dios lo bendiga Y pues más tarde Pues fíjense chicos Que vamos a ir A dar una vuelta A ver que ¿Cuándo lo va a llevar? A ver Donde ustedes quieran Mis amores Solo digan dónde Pues nosotros nos vamos Para que ustedes Se sientan bien Se lo merecen Son personas Que en verdad Están haciendo algo productivo Para su canal Así que Si no tiene dónde Y este aquí Es perjuda Si corazón Si yo dije Que aquí me iba a quedar Por lo ha traído todo Está igualada No oiga Es que no Es que saben Es que saben Que No oiga